¿Qué tal chavales? ¿Listos para el Open Box de estos manos libres Motorola? ¡Comenzamos! Bueno chavales, después de varios días de esperar por estos manos libres Bluetooth de Motorola Por fin ya los tenemos listos para hacer el Open Box de estos manos libres Bluetooth Aquí los tenemos chavales Y así se los giro Estos son los manos libres Motorola Bluetooth en donde podremos también recibir llamadas Aquí nos dice que tenemos 10 horas de uso Y veamos las especificaciones que nos marca Aquí en la parte de un costado Nos dice que, bueno como ya les comentaba tiene 10 horas de uso Con batería recargable por supuesto Tiene un fabuloso sonido HD El aislamiento sonoro pasivo bloquea el ruido de fondo indeseado chavales Dice que son ligeros y plegables Es compatible con Siri y Google Now Viene integrado por supuesto con un micrófono para poder recibir las llamadas Y que les alcanzará hasta un rango de 20 metros Bueno por supuesto también tiene tecnología en multipunto Donde podrán conectar dos dispositivos al mismo tiempo Esta es la parte trasera de la caja Que nos dice que es un modelo SH-012 Y viene una imagen donde se ve como se pliegan Estos manos libres Y del otro lado Dice que incluye un cable Un cable de conexión de audio Y por supuesto un USB y una guía Pero ahora chavales procederemos A abrirlos Bueno vamos a abrirlos Viene con dos sellos Necesitaremos una navaja para abrirlo Veamos como se abre Y de la parte Rompemos estas pequeñas cintas con cuidado Y aquí tiene otra Y listo chavales Aquí los tenemos Por supuesto vienen en su empaque Vienen bien empacados en una bolsa Lo dejaremos de costado Para ver que más incluye la caja Aquí queda pasado Ok Debajo de De esta cajita Vienen todos los accesorios Y listo Los únicos accesorios que contiene Los pondremos aquí arriba Viene por supuesto Con su guía rápida Y como les comentaba Con un cable de audio De 3.5 Aquí lo tenemos Y un cable USB Para poder cargarlos Bueno Aquí tenemos los accesorios Y ahora veamos Como vienen estos manos Wow Se ven de muy buena calidad Chavales Aquí es donde Tienen los pliegues Pueden pegarlos Para guardarlos fácilmente Bueno Tienen un tamaño considerable Incluso se pueden hacer Más grandes El material Se ve de muy buena calidad Se ve con buenos acabados Por supuesto Como lo es la marca Reconocida de Motorola Bueno De los costados De este lado Vienen los botones El botón es del tamaño Del audífono Aquí en la parte de arriba Tenemos para contestar Las llamadas De costado Tenemos el volumen más Y volumen menos Por la parte de abajo Tenemos los cables Para conectar el cargador Y si queremos Escuchar a través del Cable 3.5 Aquí viene un pequeño LED Y debajo Tiene el micrófono Las almohadillas del audífono Se ven realmente muy cómodas Se siente muy cómodo Por dentro viene Un color guinda Y lo que no sé Chavales Es de donde se prende Si tiene alguna Dejaremos presionado El botón de play Y los manos libres Y los manos libres Encienden Aquí estos colores Indican que ya está Buscando conexión Bueno chavales Estos audífonos Los pueden conseguir En Amazon Por unos 44 45 dólares 45 dólares Ya dependerá Donde los compren Los he mirado Hasta en 60 dólares Y la verdad Que se ven De muy buena calidad De estos chavales Además de que cubrirá Casi por completo La oreja O el oído Para que puedan Escuchar música Contestar llamadas Y lo que ustedes Deseen Existen varios colores De este modelo En blanco En rojo Yo lo he conseguido En negro Y la verdad Que se ven Muy bien Chavales Y bueno Este ha sido El open box Después nos veremos Para ver Cómo funciona Estos manos libres De Motorola Y ver si realmente Valieron la pena Hey chavales Ya regresamos Bueno Este video Ha sido un video Realmente muy corto Para ver Qué es lo que contiene Estos manos libres Motorola Que suenan De lujo Chavales Y bueno Que Queremos sortear Estos manos libres Chavales Y les lanzo El reto Llegamos a las 600 vistas Porque está muy difícil Llegar a las 1000 en estos momentos Chavales El sorteo O el reto De los desarmadores No lo llegamos Así que Si quieren que sorteemos Estos manos libres Que suenan De lujo Lo reto Que lleguemos A las 600 vistas Chavales 600 vistas Y Con los comentarios Que se agreguen En este video Se sorteará Estos manos libres Recuerden Pueden poner Solo un comentario Diario De aquí Al próximo domingo Así que Chavales Es todo Y si quieren ganarse Estos Manos libres Motorola Solo pongan un comentario Compartan el video Y lleguemos A las 600 vistas Chavales Nos vemos En la siguiente Emisión Super Super Chavales 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 Chavales